Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Besan por última vez a su bebé recién nacida porque no había personal médico para atenderla. No hay tragedia más grande para unos padres que perder al bebé que tanto han esperado tener a causa de una negligencia médica que está fuera de sus manos, y que les arrebata lo más preciado de sus vidas. Tal como sucedió en Brasil, en el Hospital Regional de São Francisco, donde unos infortunados padres solo pudieron besar el cuerpo sin vida de su hija después de ser sacada del vientre de la madre. Una indefensa bebé falleció hace unos días en el vientre de su madre, a falta de un anestesista para dar a luz al bebé en el hospital que se ubica a 600 kilómetros de Portobelo. La negligencia hospitalaria fue denunciada por los propios padres a través de una fotografía en las redes sociales en la que aparecen besando el cuerpo de su hija Cecilia, sacada a través de una cesárea horas después. Kayleigh Sangel Anillo fue ingresada en el hospital alrededor de las 9 pm del pasado martes por la noche, con 39 semanas de embarazo. Poco tiempo después, los médicos se dieron cuenta de que la bebé tenía un ritmo cardíaco anormal, pero no había un anestesista de guardia disponible para hacer un parto de emergencia. Entonces fue necesario esperar hasta la llegada de un anestesiólogo para realizar el procedimiento de parto, lo cual ocurrió hasta el miércoles, 10 horas después de la hospitalización de Kayleigh Sangel. Lamentablemente, la indefensa Cecilia no pudo resistir, y cuando la sacaron del vientre de su madre ya no tenía signos vitales. El corazoncito de la querida Cecilia ya no fue reconocido por el dispositivo cuando llegó el anestesiólogo, informó Udison Anillo, hermano de Kayleigh Sangel, en una red social. Después de que la bebé sin vida fuera entregada a los padres, sus familiares fotografiaron la triste escena y la publicaron en Facebook. En la imagen, padre y madre besan el rostro de Cecilia por primera y última vez. La imagen publicada en las redes sociales se hizo viral rápidamente, consternando a miles de internautas que no pudieron evitar conmoverse ante la gran pérdida de este angelito que no pudo conocer a su familia. Las autoridades médicas se han pronunciado al respecto señalando que lamentan la pérdida, y se suman al dolor de la familia. Además, aseguran que tienen un proceso de selección abierto para contratar a profesionales anestesiólogos, pero nadie se encuentra inscrito en el mismo. Se abrió un proceso selectivo para contratar a un anestesiólogo en marzo de 2020, pero lamentablemente no tuvimos ninguno inscrito. Destacamos que cuando el equipo médico ve la necesidad de realizar un procedimiento que requiere la presencia de un anestesista en un turno de trabajo en el que no disponemos de este profesional, se deriva al paciente a otra unidad. Todo el equipo lamenta esta pérdida, y se solidariza con los familiares en este momento de dolor, comunicó el Departamento de Salud del Estado, CESAU. Nada podrá compensar la gran pérdida que vivió esta familia. Esperamos que ningún bebé más padezca el mismo triste destino injustamente. Vuela alto pequeña. Nada podrá consolar a estos padres, pero con la denuncia del acto de negligencia que sufrieron podrán salvar otras vidas. Comparte esta noticia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.